campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia en el cual vamos a ver cómo es posible ganar dogues ilimitadamente es decir sin límite el tiempo y toda la dedicación que se le quiera meter para sacar el máximo de dogues no hay límite y me está gustando esta aplicación así que les voy a mostrar cuál es antes de pasar quiero que si todavía es la primera vez que pasas acá a youtube me pueden encontrar como constancia y ganancia se suscriben le dan clic a la campanita que hay acá esta campanita para que les avise cuando subimos otro poderoso vídeo recuerden que todos los lunes hago un sorteo semanal todos los lunes solamente tienen que dejar su comentario y dejar su wallet de dogecoin listo todos los lunes hacemos sorteo listo entonces antes de empezar quiero decirles tenemos dos opciones entrar a facebook o entrar a telegram entonces usted tiene esa decisión gasto y desperdicio mi tiempo en facebook o me ganamos unos dogues hitos en telegram entonces aquí abrimos telegram para los que no conocen telegram telegram es una aplicación de mensajerías igual que whatsapp o cualquier otra sino que éste es mucho muchísimo mejor listo entonces apenas ustedes inician este bus solamente le dan donde dice estar y les aparece esto listo entonces les va a aparecer este menú lo que ustedes tienen que hacer como ven aquí yo he ganado 0,1 dogecoin por una visita que hice ahorita listo entonces vamos a irnos acá y simplemente vamos a ir a donde dice visit visitamos el sitio que nos da el perdón perdón vamos aquí nuevamente al al view vamos al botón donde dice view listo abrimos él nos va a abrir bien sea una página web o de algo que estén publicando si usted le aparece esta pantalla bien si no le aparece pues no hay lío listo esta pantalla aparece es como una notificación donde dice aquí se ya gané 0,07 entonces cerramos aquí y listo me dice que yo ya gane esto ahora qué hacemos pues seguir visitando hasta que nos cansemos o hasta que usted quiera hasta donde usted quiera llegar vamos y volvemos a abrir el aquí nos abrió lo que fue un book porque alguien pagó para que se abriera este bus entonces nosotros esperamos más o menos 5 6 7 8 9 10 segundos hasta 10 segundos nos devolvemos y me dice que yo ya gane listo igual visitamos vemos acá abrir y igual esperamos 10 segundos que es lo que demora la publicidad esto es como un ptc pago por clic y entonces nos va a pagar en dog es directamente listo aquí ya gané cerramos acá cerramos acá listo visitamos nuevamente y ahora después de esta última visita que vamos a hacer para este vídeo quiero mostrarles cómo hacerles el retiro listo en este bus contemos 1 2 3 bueno día 10 segundos yo creo que ya con 10 segundos ustedes se devuelven vuelven acá espera un momento y ya ganaron así es en automático no hay restricciones no hay límites se puede dedicarle 5 10 minutos 20 media hora y listo entonces balance en balance van a ver que yo tengo 42 22 dogecoin listo vamos a retirarlo para hacer un retiro vamos aquí donde dice retirar y nos va a pedir que entremos nuestra billetera de dogecoin el mínimo de retiro es 2 dogecoin listo entonces aquí dice 2 dogecoin cobran un dogecoin por fin entonces vamos a salir de acá vamos a irnos a nuestra billetera de jazz o si usted tiene en polonias en kraken o en cualquier la que se quiera yo en este momento para este caso voy a hacerlo desde mi wallet de jazz voy a copiar lo que sería la dirección de doge para hacer un retiro listo entonces como ven aquí tengo 101 dogecoins recarguemos acá recarguemos acá y vamos a ver que tengo 101 dogecoins listo y le voy a recargar todo lo que he ganado en este boot de dogecoin que además usted puede publicar su anuncio eso lo haré en un próximo vídeo porque me pareció una excelente excelente idea no sé los manes que se le hicieron pero muy buena esa idea copiamos acá ahora nos devolvemos y vamos a pegarla seleccionamos aquí pegamos damos aquí enter dice listo entonces ingrese el monto para retirar entonces vamos a retirar todo que sería 42.22 dogecoin listo le damos enter y dice que vamos a confirmar nos dice que el retiro tiene un fi que es de un dogecoin acá abajo no lo dice y que vamos a retirar a nuestra dirección ok confirmamos y ahora dice que el retiro ha sido satisfactorio volvemos aquí a cargar balance y en balance nos dice que ya no tenemos nada listo entonces vamos a ir aquí a jazz de pronto a ver si ya inició recarguemos y recordemos que nos deben llegar aproximadamente 41 dogecoins totalmente gratis y de manera ilimitada usted puede ganar eso el enlace se los dejo abajo aquí abajo en la descripción del vídeo porque para que ustedes lo inicien listo parece que todavía no ha llegado entonces volvamos acá para explicarles el tema de referidos entonces si usted quiere referidos yo tengo un canal en telegram en el cual lo publique y ya muchas personas se hicieron referidos entonces referidos y tengo 13 referidos hasta el momento he ganado 5,77 entonces lo que ustedes van a hacer es van a copiar van aquí y le dan copiar y lo distribuyen en sus diferentes grupos de facebook o si tienen grupos de whatsapp si tienen grupos o cualquier otra cosa lo pueden enviar allá sin ningún problema yo lo compartí y lo invito a que usted lo haga constancia y ganancia es el canal de telegram en el cual estoy publicando a los suscriptores le estoy publicando todo lo que pasa en mi canal entonces si no se ha suscrito abajo también está en la descripción del vídeo lo que puede hacer para que ingrese a este punto listo entonces volvamos aquí hay un botón de ayuda en el botón de ayuda lo que hace es contactarlo con adb boots que es cuando si usted desea publicar su propia publicidad el canal de telegram donde uno mira las actualizaciones y si tiene algún mensaje a ese soporte lo puede contactar acá este es el canal de telegram listo entonces volvamos aquí vamos a visitar un sitio más y vamos a volver a lo que sería nuestra wallet de jazz para ver por qué el pago ya debería estar yo he hecho ya un retiro antes hice un retiro y me llegó casi instantáneo no pasaron ni tres minutos y ya me llegó entonces aquí volvemos me gané 0 5 entonces volvemos aquí balance vamos a volver aquí donde sería jazz y me dice que efectivamente llegaron 41,22 dogecoin entonces ya saben aquí es una nueva estrategia para todos los que quieran ganar boot en este boot dogecoin de manera ilimitada no hay límites como ustedes ven en algunas otras ptc les colocan un límite de ganar x o cada hora usted puede ganar en cambio en este ya depende de su tiempo una idea que se me surgió es que si usted tiene no sé uno dos tres celulares lo puede hacer con pues con diferente teléfono en telegram y lo usa con su referido lo puede usar y ya ahí le gasta unos media hora un minuto y lo que sería es ganancias y ganancias listo entonces los dejo feliz semana para todos ya saben deje su comentario con su wallet de de dogecoin para el sorteo de todos los lunes una feliz semana y que dios les bendiga